Muy buena gente, aquí estamos en el décimo onceavo, noveno, no me acuerdo que capítulo de Remember Me, lo dejamos justo aquí en el capítulo siete del juego, no de mis capítulos, sino del capítulo siete del juego, son ocho capítulos y ya estamos en el tercer último. ¡Oh, Dios! Reconfigurar, no, no, reconstituir, ¡mierda! ¿Qué le pasa? ¿Está borracho? Lo sabía, lo sabía, creo que lo sabía, ¿qué era? Esa mujer, la conozco, es la prostituta que me acosté ayer, estuvo aquí antes, no, estaba, debemos detenerla, hay que detenerla ya, ahí, detenla, tenemos que evitar que, detenla, detenla ya, detenla. ¡Madre mía! Ese tío se ha tomado una pastilla o algo, ¿eh? ¡Madre mía! Vale. ¡Wow! Quieto, vamos a poner a esa a nuestro favor, a ver, tenemos que coger a una que, a ver, quieto, quieto, a este. ¡Wow! Ahí vamos a coger, necesitamos concentración. Vale, sobrecargamos, eso es. Vale. Vale, ya, no hay escudos ya. Vale. ¡Mierda! Vale, ya, ya te hemos sobrecargado esto. ¡Wow! Quieto, te vas a enterar ahora. Eh, bomba lógica no, esto. ¡Venga, a disparar, se ha dicho! ¡Wow! ¡No! Uno, dos, tres, uno. Vale. Ahí, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Mierda! ¡Wow! Ya estamos, ya estamos, ya estamos. Ya está, ¿no? Vale. ¡Más! En serio, tío. ¡Ah! A ver, un momento, un momento, por favor. Uno, dos. ¡No! Eso ni se te ocurra, tío. Vale. Veintisiete segundos. Uno. Vale. Ocho segundos. ¡No! Cuatro, tres, dos, uno. ¡Eso es! Y ahora te... Te elijo a ti, Pikachu. ¡Vamos! ¡Yuhu! ¡Quieto, quieto! Vale. ¡Joder! ¡No me dejas de...! ¡Wow! Vale. A ver. Vamos a acabar con la tía esta. Vale. Vale. Muy bien. Ya está. Muerta. Vale. Una menos. Una menos. Y ahora lo que vamos a hacer es... Vale. Uno. ¡Ya está! Eh... Oxido gradual. Ya está, ¿no? No puede ser que todavía... ...este vivo. No puede ser. Vale. Vale. ¿Más? Vale. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Vale. Uno. Dos. Tres. ¡Oh! Mierda. Vale. Venga, tío. Ya tienes que estaría a punto. Vale. Ya está, ¿no? Vale. Menos mal. Tienes que atrapar a cabeza de Enigma y robar los protocolos de acceso al cubo de Concepción. Buenas noticias. Esta vez va a pie. ¿Y las malas noticias? Su memoria está fragmentada. Es casi un liper. Haz algo rápido. ¿Cómo lo atraparé? Se dirige al puesto principal de seguridad en el piso 103. Usa el montacarras para interceptarle. Vale. Eh... Montacarras. Vale. Vamos allá, chavos. Vale. ¿Automatic? Yeah. A ver qué tenemos por aquí. Tenemos... Casi todo ya está desbloqueado. Che. No sé la verdad si poner uno cuadrado... No. Voy a dejar así. Vale. Estos robots son jodidos, tío. Vale. Joder. ¿En serio? Vale. Vamos. Salta, salta, sal... ¡Wow! Eso es. ¡Sí! Uno menos. Vale. Tranquilos, tranquilos. Este está controlado. Más que controlado. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido, rápido! Vale. ¡Vamos, vamos! En parte ya está. Tenemos poca vida, ¿eh? Interesante estrategia. voy a usar esto vale ah no tengo el ataque cargado mierda vale vale uff tenía poquísima vida eh me libró por los pelos chaval oh espera que no hemos terminado todavía no hemos terminado todavía vale uff por los puñeteros pelos chaval ya está no que tenemos que hacer ahora no baja esto más vale pues por las escaleras bien 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 vamos bien vamos bien el capitán trace ha mantenido su cargo ha estado ocultando su enfermedad pero está al borde del colapso encuéntralo encuéntralo ok está enfermo pensaba que era spiderman tío he visto azul y rojo ahí ladrón vale vale entonces ah ya me acuerdo de esto si es una especie de puzzle así solicitar eso es anclaje solicitado ha pasado de mi pero vamos muchas gracias muy majo eh el tío pero es que no se movía pero si no se movía la tía pero flipado me ha dejado vamos 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 me ha dejado flipado a ver yo pido un anclaje de estos vehículo de entrega es que no se mueve ah detener vehículo vale claro ahora vale joder ya decidí que no se movía la tía es que estaba aquí estaba moviendo el mando y no podía mover ok venga saltamos esto nos levantamos vehículo solicitar vehículo sabría eso saltaremos vale vehículo anclado no se si hay que bajarse no me parece que hay que ir con este no wow ajá vale ya te he pillado chaval está guay esta última fase esta identificación baterías de hidrógeno líquido destino cubetas a ver a detener vehículo ahí sube sube ahí bien 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 estás hecha de una crash chaval vamos por aquí pasamos bajamos 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 ¿qué es esto? panel de control desviación de vehículo en progreso what o sea que va más atrás vale vale activar identificación componentes electrónicos destino depósito piezas de recambio hay cosas más raras a ver salta vale hay que no ahora tenemos que ir para atrás no tenemos que ir no con este no espera un momento espera estoy hecho un lío ahora ahora hay que ir para atrás manda cojones o sea bajamos para subir muy bien vale y ahora vamos con este madre mía vale y ahí está la puerta ok vale vale y abrimos esta puerta bien bien dentro de la B hemos hecho rápido el puzzle bien vas bien un poco más adelante hombre espirma el ascensor el ascensor te llevará a la galería comercial en la planta 103 cruzala para llegar al puesto de seguridad central 3 estará allí vale abrir ahora donde hay que ir wow vale o sea que hay que matarles si o si no vale pues habrá que matarles así es que seguro que hay otra forma de matarles y estoy haciendo el tonto aquí así no sigo así mejor si wow vale dos tres cuatro vale ya está aquí no hay nada aquí no hay nada habrá que pasar por la puerta que hemos visto antes está aquí tiene toda pinta vale está todo lleno el robot tío madre mía vale abrir y cerrar vale se cierra eso y que abrimos no está hay que abrir si hay que abrir esto lo cerramos y pasamos eso es y ahora esto habrá que ponerlo ahí en ascensor lógico lógico vale bien 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 una sociedad cuyo único objetivo es olvidar sus errores no sobrevivirá mis padres crearon todo esto no eres como ellos hermana y además yo soy tu verdadera familia ¿no? sí tenemos que conocernos cuando todo haya acabado sí cuando todo haya acabado pero ahora el anonimato es lo que me mantiene vivo lo comprendo oh yeah ¿cómo se mueve el pelo tío? no me había dado cuenta mira los ingenieros lo saben ¿cómo se mueve el pelo tío? que guay para ser para ser 3 el flequillo y todo que guapo no me había dado cuenta tío esto es un infierno un infierno un infierno por aquí hay una salida más allá no podemos quedarlo no te quedes allá arriba no te pierdas nosotros vale por aquí eso es vamos vaya desastre tío vaya desastre vale vamos a ir por aquí vale tiene pinta de combate ¿no? sí vale ahora tomamos tan fácil sin problemas vale vale oh espera no uno dos hostias vale 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 vamos vale esto es lo que quiero yo bien sí 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 ya está ahora solo tengo a estos uno dos vamos recuperando de mientras concentración y tal por si venden más enemigos mierda vale ya tenemos la concentración venga vamos bien 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 ¿por qué no me funciona el puño? porque no me va el puño ahora A veces no le da el puño, tío Vale, lo mismo Ahí te vas a quedar ¡Oh, oh! Vale Vale, ya ¡Olé, chaval! Ya está, otra vez ¡Uf! Ya está, ya hemos Tenemos concentración de nuevo Ya podemos hacer cualquier ataque Perfecto Ya está, ¿no? ¡Buah! Perfecto Perfecto Menudo combate Ya, hasta el juego está todavía Procesando, tío Antes de que yo A la puerta Es que A lo puto vamos, tío Soy Trace Y trazo lo que te precede Esta vez no hay un dropship Que le ayude, capitán Me parece que no va a ser posible Vale ¡Oh! ¡Mierda! Y justo voy ahí, tío A ver, un momento Vale, vale Se han quedado jodidos Vale Vale Tranquilos, tranquilos Vamos bien, vamos bien Vamos a intentar Recargar ¡Oh! ¿Por qué? ¡Joder! Lo me deja en paz El puto robot, tío Vale Ya está listo el La mierda esta, vale Oxigo gradual Me encanta ¡Eh, eh, eh! Pero si No debería haber ¡Eh, eh, eh! Son nuevos enemigos, cabrones ¿Se dan, cabrones? ¡No! Joder Joder, joder, joder ¡Es que no me dejan de atacar! ¡Uf! ¡Qué pesaditos! Pero No se mueve a veces, tío ¿Qué coño le pasa a este mando Al juego No, 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 no ¡Me cago en la leche! ¡Qué pesado el puto robot de los cojones, tío! Pero, a veces No Mira, no funcionan los botones, tío Espero que no sea el mando O sea Es que no funcionan los botones Le doy ¿Ves? Estoy dando de al cuadrado ¡Joder! Vale Ok ¡Dale! Nueve segundos A toda por saco, tío ¡Qué guacha! No pueden ser tan pesados No pueden ser tan pesados, tío ¡Hala, hala, hala! Vale Este ¡Vamos, vamos! Vale Cuidao, 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 cuidao Vale Vale Ya tenemos toda vida ¡Sí! Para arriba ¿Por dónde hay que ir? Ah, por aquí ¡Wow! ¡Se acabó, tres! Buah ¡La han dejado seco, tío! ¡La han dejado puto seco! ¡Qué mal puto rollo, tío! Ya es tarde Se ha convertido en uno de ellos Sigo buscando su mente todavía Nunca se sabe Sí, sí Tú busca, tú busca Vale Vale, es para allá Y ahora para otro Eso es Salta Ok Vamos, poco a poco Poco a poco Vale Y subimos Ah, no No subimos, no subimos Hay que bajar Hay que bajar Hay que bajar ¡Uf! Venga, vamos Que está ahí Que está ahí Capitán 3 Robar recuerdo Muchos combates En este En este capítulo, eh ¡Ajá! 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 Concepción Vale Tenemos que pasar por ahí Vale Vale, sin más Ok Vamos a buscarles a esos tíos Pues sí Pues sí, parece que sí Wow O sea, ¿sabes qué? Vamos a dejar aquí Vamos a No, vamos a Un poquito más Un poquito más Vamos a hacer un poco más ¿Qué cabrón mía? Ahí está uno Esto funciona ¿Dónde están? ¿Wow? ¿Dónde están? Cabrones, han desaparecido Venga, vamos Ahí está Vale Joder Si son igual de cabrones Que el combate anterior Contra uno Imagínate contra dos Esto va a recuperar Esto pronto Vale Hay que hacer este ataque Eso es Y matarles pronto Vale Y ahora recuperar enseguida El Wow Vale 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 Ya está Esto de nuevo Vale Oh Sobrecargar No Vale Bien Bien Muy buena Muy buena Mierda Vale Vale Ya estamos con la vida a tope A ver A ver A ver Oh No Cabrón ¿Por qué me pegan Estos cabrones? Oh Oh Me cago en la leche Casi me matan Wow Menos mal Tío Está jodido El combate Hostia Mierda Ah Me quita Que cabrón Vale Ahora ¿Dónde está el cabrón? Ahí No ha muerto todavía No puede ser Chaval Uh Uh Wow Vale 1, 2, 3 ¡No! Madre mía ¡No! Vale, ahora Ahora Ahí ¡Sí! Vale, vale Ya está hecho, ya está hecho Vale, vale Ya está, ¿no? Toma, chaval Toma, chaval Vamos a matarlos cuanto antes Este es el ataque más fuerte Mierda Vamos a recuperar un poco de vida Ahí estamos Vale, uno menos Y el último Ya está Perfecto, chaval Vale Ascensor Esperando, por favor ¿Es por aquí? A ver Aquí estaba Trace Trace Eso es Cogemos esto Y nos vamos a la puerta de enfrente Que necesitaba esto Eso es Bien, 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 bien Ya vamos poco a poco adelante No Espera un momento Esto hay que ponerlo por algún lado ¿O? Hostia Que me he quedado aquí a lo tonto Vale Hemos incrementado en uno Vale Ya está Ok Ostras Me he quedado un poco ¿A dónde hay que ir? Es que había la emergencia Espera un momento No habrá que ¿Por aquí habrá que ir? Sí Vale, vamos a dejar aquí Ahora sí que sí Espero que os haya gustado este capítulo Si os ha gustado un like favorito Os agradecería muchísimo Y nada Nos vemos en la siguiente ¡Adiós! ¡Adiós!